A continuación te presentamos en cuenta regresiva los 100 personajes más importantes en toda la historia de Venezuela. Desde 1498, año que entran los europeos a nuestras costas, existieron muchos hombres y mujeres de esta tierra que fueron decisivos en el cambio y progreso de nuestro país. Grandes guerreros, mártires, próceres y personalidades que marcaron la diferencia. Algunos personajes influyentes en sus diferentes disciplinas, como por ejemplo, escritores, artistas, deportistas, intelectuales, etcétera, grandes pensadores, grandes ideales, un gran país lleno de historia. Comenzamos la lista con nuestro personaje número 100. Francisco Rodríguez, un ex boxeador profesional cumanés que se destaca por haber ganado la medalla de oro en boxeo en los Juegos Olímpicos de México 1968, convirtiéndose en el primer venezolano en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. En el puesto 99, tenemos a Carolina Herrera, una empresaria y diseñadora de moda caraqueña mundialmente reconocida que fundó su propio imperio en 1981 en los Estados Unidos. Desde su primera colección, Carolina Herrera ha contado con la aprobación y admiración del público estadounidense hasta el día de hoy. En el puesto 98, se encuentra Luis Aparicio, un ex beisbolista profesional zuliano, que jugó en la posición de campo corto en las grandes ligas de béisbol durante 18 temporadas entre 1956 y 1973. Es hasta el 2014 el único venezolano exaltado al Salón de la Fama del Béisbol y es considerado por la prensa deportiva estadounidense, uno de los mejores y más veloces campo corto de todos los tiempos. En el puesto 97, se encuentra Renio Tolina, un animador de programas de televisión y radio, y político carabobeño, que es considerado por muchos el mejor animador de la historia de la televisión venezolana, siendo pionero en muchos aspectos de la publicidad, la comunicación social y la producción televisiva en Venezuela. Hasta el día de hoy se le conoce como el número uno. En el puesto 96, se encuentra Arturo Uslar Pietri. Fue un polímata, abogado, periodista, escritor, productor de televisión y político caraqueño. En nuestro país ha sido considerado uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y es considerado también por muchos uno de los más grandes intelectuales de Hispanoamérica. En el puesto 95, se encuentra Juan Vicente Torrealba. Fue un músico y compositor caraqueño, considerado uno de los artistas de mayor renombre que ha tenido Venezuela en su historia musical. El maestro Juan Vicente Torrealba ha escrito uno de los capítulos más brillantes de la historia de la música venezolana y latinoamericana. Su nombre ha recorrido toda nuestra geografía y sus composiciones le han dado la vuelta al mundo. En el puesto 94, se encuentra Luis Zambrano. Fue un inventor popular merideño que estudió hasta cuarto grado de primaria, pero se convirtió en un tecnólogo e inventor popular autodidacta, siendo un genio mecánico popular, aunque su nombre nos resulte desconocido. Don Luis, forma parte de esa historia no escrita en Venezuela y que debe ser rescatada del olvido. En el puesto 93, se encuentra Jacinto Conví. Fue un médico y científico caraqueño, conocido por desarrollar la vacuna contra la lepra. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1987 y fue nominado al Premio Nobel de Medicina en 1988. Su trabajo ha marcado un hito importante al desarrollar una vacuna para la cura de una de las enfermedades más terribles en la historia de la humanidad, la lepra. En el puesto 92, se encuentra Antonio Lauro. Fue un intérprete y uno de los principales compositores para guitarra clásica del siglo XX. Sus composiciones le han valido un sitial en el repertorio de guitarra clásica de los más importantes conservatorios del mundo. Lauro se convirtió en el único músico del siglo XX venezolano en alcanzar trascendencia universal, contribuyendo además a ampliar de manera definitiva el repertorio universal de ese instrumento. En el puesto 91, se encuentra Raúl Leoni. Fue un abogado y político bolivarense que fue presidente de Venezuela entre los años 1964 y 1969. Su periodo presidencial es considerado como una etapa de concordia y entendimiento nacional. El presidente Leoni fue conocido por su sencillez y respeto a los principios y valores democráticos, un valiosísimo ejemplo a seguir para la Venezuela actual. En el puesto 90, se encuentra Guillermo Meneses. Fue un escritor, político y diplomático caraqueño que compartió su activa participación en el quehacer político venezolano con la literatura y su labor en el periodismo. Es autor de una trascendente obra narrativa venezolana que cambió la ficción venezolana creando escuela entre los jóvenes escritores y artistas debido a esa perspicaz manera de describir la psiquis del venezolano. En el puesto 89, se encuentra Simón Díaz, más conocido como Tío Simón. Fue un cantante, compositor y poeta aragüeño. Es el más célebre músico, compositor e intérprete del género popular venezolano y su obra es considerada uno de los legados más importantes, tanto para la música popular venezolana como para el repertorio musical del resto del continente. En el puesto 88, se encuentra Jesús Soto. Fue un artista bolivarense, figura importante del arte cinético, que inicia y desarrolla a finales de los años 50. Considerado uno de los exponentes más importantes del arte cinético en Latinoamérica, su obra ha dejado huella en reconocidos museos y deleitado a millones de personas al ornamentar grandes ciudades alrededor del mundo e inspirar a nuevas generaciones de artistas. En el puesto 87, se encuentra la Madre María de San José. Fue una religiosa aragüeña, considerada beata por la Iglesia Católica. De nombre Laura Evangelista Alvarado Cardoso, se convirtió en la primera beata de Venezuela. Desde muy joven, trabajó como voluntaria en hospitales, cosa que haría durante casi toda su vida, dedicándose a cuidar enfermos con profunda vocación religiosa. En el puesto 86, se encuentra Isaías Medina Angarita. Fue un político y militar tachirense, que fungió como presidente de la república desde 1941 hasta 1945. Fue un modernizador del Estado, introduciendo audaces reformas, las que convirtieron a Venezuela en una república moderna y plenamente integrada al siglo XX. En el puesto 85, se encuentra Luis Beltrán Prieto Figueroa. Fue un educador y político político margariteño, coautor del primer proyecto de ley de educación en 1948 y de la ley de educación vigente, promulgada el 9 de julio de 1980. Luis Beltrán Prieto Figueroa estableció que la educación debía responder al interés de la mayoría y en tal sentido habría de ser democrática, gratuita y obligatoria. En el puesto 84, se encuentra Carlos Raúl Villanueva. Es considerado el más importante arquitecto en Venezuela del siglo XX, pionero y máximo exponente e impulsor de la arquitectura moderna en Venezuela. Aunque nació en Londres, era criollo de sangre. La gran obra de Villanueva se realiza en los primeros años de la década de los años 50, específicamente durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. En el puesto 83, se encuentra Andrés Eloy Blanco. Fue un escritor, poeta y político sucrense. Examinar su vida intelectual nos deja la certeza de estar en presencia de uno de los grandes espíritus de la creación literaria latinoamericana y de Venezuela. La identidad nacional, el humor y el amor fueron los principales temas que inspiraron su poesía. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 2 de julio de 1981. En el puesto 82, se encuentra Francisco José Duarte Izaba, el más grande matemático venezolano y uno de los que ha logrado mayor proyección mundial. Duarte Izaba, matemático zuliano, fue un intenso organizador y máximo exponente de la ciencia en Venezuela en su época. Durante su vida, publicó siete libros, más de 80 trabajos matemáticos en revistas de renombre mundial y es el primer venezolano a quien se le erigió un busto en vida en la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En el puesto 81, se encuentra Alejandro Otero. Fue un pintor y escultor bolivarense, piedra angular del arte abstracto venezolano. Otero es uno de los mayores representantes del arte cinético a nivel mundial que llenó de arte las calles de Caracas, es sin duda alguna uno de los precursores del arte cívico de nuestro país, protagonista de las vanguardias estéticas que signaron la segunda mitad del siglo XX venezolano. En el puesto 80, se encuentra José Antonio Maitín. Está considerado el más excelso poeta romántico de Venezuela. Su obra cumbre de poesía romántica es el canto fúnebre de 1851. Su obra contribuyó a la difusión del romanticismo en nuestro país, siendo capaz de alcanzar la madurez literaria de un movimiento universal que en Venezuela había sido introducido por Rafael Agostini. Seguimos con nuestra lista de los personajes más importantes de la historia de Venezuela. En el puesto 79, se encuentra José Gregorio Hernández. Fue un médico, científico, profesor y filántropo de profunda vocación religiosa, reconocido por su solidaridad con los más necesitados y recordado por su caridad, generosidad, rectitud y servicio a los pobres. Su vida fue un testimonio evidente de santidad, tanto que muchos latinoamericanos lo consideran santo. En el puesto 78, se encuentra Rómulo Gallegos. Fue un novelista y político caraqueño que se le ha considerado el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. Gallegos es con propiedad el escritor venezolano más importante del siglo XX. En el puesto 77, se encuentra Tito Salas. Fue un pintor caraqueño, conocido pintor de temas históricos, es reconocido por su obra de la epopeya bolivariana, que ilustró a escala mural para varios monumentos de Caracas, como la Casa Natal del Libertador y el Panteón Nacional. Salas destaca entre los artistas que contribuyeron a desarrollar la tradición del arte moderno en Venezuela a partir de 1900. Además, es considerado el pintor nacional por excelencia. En el puesto 76, se encuentra Luis Razzetti. Fue un médico cirujano caraqueño que apoyó y logró una serie de avances en el progreso de la medicina venezolana. Razzetti es el que impulsa el llamado Renacimiento de la Medicina Venezolana en materia de enseñanza, centros de estudios, publicaciones y prácticas médicas en Venezuela. Sus restos reposan en el Panteón Nacional de Venezuela desde el 23 de junio de 1982. En el puesto 75, se encuentra Carlos del Pozo Izucre. Fue un científico e inventor autodidacta guariqueño que desarrolló su habilidad mecánica y su afición por la física para producir electricidad. Del Pozo, es considerado el primer científico venezolano y el primer físico venezolano que aplicó la física, sin saber de ella, consiguiendo grandes resultados, pese a la época y los recursos con que contaba. En el puesto 74, se encuentra Humberto Fernández Morán. Fue un médico y reconocido científico venezolano en el campo de las ciencias físicas y biológicas. Recibió en 1967 el premio Boyain, por su invento, el bisturí de punta de diamante. Morán fue decisivo en el proceso de modernización científica de Venezuela y en Estados Unidos se le propuso ser nominado al premio Nobel. También fue uno de los científicos que aportó más al desarrollo del proyecto de la NASA en el programa Apolo. En el puesto 73, se encuentra Juan Vicente Gómez. Fue un dictador, hacendado y jefe militar tachirense, que gobernó de manera autoritaria su país desde 1908 hasta su muerte en 1935, la dictadura más prolongada de toda nuestra historia. Su logro más notorio fue la conformación del Estado moderno en Venezuela, la eliminación de los caudillismos criollos y la cancelación de las deudas de la nación. En el puesto 72, se encuentra Francisco Lazo Martí. Fue un poeta y médico guariqueño. Junto con otros escritores venezolanos de gran renombre como Rómulo Gallegos, encabezó en Venezuela el movimiento literario del criollismo, el cual buscaba alejarse de todo lo exótico y enaltecer lo propio y patrio. Martí es el máximo exponente venezolano de lo que en la literatura se conoce como nativismo criollo. En el puesto 71, se encuentra Juan Antonio Pérez Bonalde. Fue un poeta caraqueño, considerado por la crítica, el máximo exponente de la poesía lírica del país, del romanticismo y uno de los precursores del modernismo. Bonalde fue un excelente lírico romántico de evocaciones nostálgicas, cuyos ecos lo acercan más al modernismo. Se ha dicho de él que después de Andrés Bello, fue en el siglo XIX el poeta más alto y cosmopolita de la historia del país. En el puesto 70, se encuentra Eleazar López Contreras. Fue un militar y político tachirense, presidente de Venezuela entre 1935 y 1941. Fue moderando el autoritarismo dejado por Juan Vicente Gómez. Durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1936, se afrontó el primer paro de la industria petrólera y se crea la Guardia Nacional y el Banco Central de Venezuela para modernizar al país y administrar de una manera más eficaz los cuantiosos recursos dados por el petróleo. Seguimos con nuestra lista de los personajes más importantes de la historia de Venezuela. En el puesto 69, se encuentra Cipriano Castro. Fue un militar y político tachirense que se convirtió en jefe de Estado entre 1899 y 1908 y el primer presidente de facto, tras el triunfo de una guerra civil y desde 1901 como presidente constitucional de Venezuela. Durante su gobierno se produjo el más grave y serio conflicto internacional que ha tenido la nación. Debido a esto, pasó a la historia por el llamado que hizo al país a defender la soberanía nacional ante el bloqueo de las costas venezolanas. En el puesto 68 se encuentra Cristóbal Rojas. Fue un pintor mirandino que junto a Arturo Michelena, Martín Tobar y Tobar y Antonio Herrera Toro, es uno de los más importantes pintores del siglo XIX venezolano. Su temática patética y pesimista representó a la gente humilde en un tipo de pintura denominado realismo social, en el que describía la condición humana de los seres menos afortunados. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 27 de diciembre de 1958. En el puesto 67 se encuentra Marcos Pérez Jiménez. Fue un político y militar tachirense. Partiendo de su ideología, insistió en su férrea dictadura que Venezuela debía tener un propósito que integrara la transformación física y el mejoramiento integral de los ciudadanos. En este sentido, su gobierno fue uno de los más progresistas en la historia venezolana. Su ideal supremo era lograr para Venezuela un puesto de honor entre las naciones y hacer un país cada día más próspera, digna y fuerte. En el puesto 66 se encuentra Pedro Camejo, mejor conocido como Negro I. Fue un militar apureño quien luchó primero junto al ejército realista para luego pasar al ejército patriota durante la guerra de independencia de Venezuela. El apodo de Negro I con el que se le conoce se inspiró en su bravura y destreza en el manejo de la lanza y porque siempre formaba la primera fila de ataque en el campo de batalla. Los restos simbólicos del teniente de caballeriza Pedro Camejo llegaron al Panteón Nacional el 24 de junio de 2015 en el marco de los 194 años de la batalla de Carabó. En el puesto 65 se encuentra Teresa Carré. Fue una pianista, cantante y compositora caraqueña. Ha sido denominada por muchos expertos como la pianista más prolífica de América Latina durante los siglos XIX y XX y una de las pianistas y compositoras más importantes del mundo considerando lo inusual de que una mujer de su época se dedicara a esa profesión. En el puesto 64 se encuentra Arturo Michelena. Fue un reconocido pintor carabobeño que desde niño demostró excepcionales dones para el dibujo y la pintura. Michelena es considerado el artista plástico de mayor renombre en Venezuela para el siglo XIX quien marcó una pauta y un estilo que tras su muerte a muy temprana edad lo convertiría en un genio del pincel. 50 años luego de su muerte el 29 de julio de 1948 fueron trasladados sus restos al Panteón Nacional. En el puesto 63 se encuentra Armando Reverón. Fue un pintor y creador caraqueño, recursor del arte conceptual y considerado uno de los más importantes del siglo XX en América Latina. Su trayectoria, objetos y obras artísticas fueron declarados Bien de Interés Cultural de la República Bolivariana de Venezuela al cumplirse 125 años de su nacimiento. El 10 de mayo de 2016 por iniciativa del Ministerio de la Cultura se procedió al traslado de sus restos al Panteón Nacional. En el puesto 62 se encuentra Martín Tobar y Tobar. Fue uno de los más importantes pintores venezolanos del siglo XIX destacando principalmente en los géneros del retrato y de la pintura histórica. Tobar fue una figura precursora en muchos ámbitos de la cultura en Venezuela abriendo el camino de la pintura venezolana y sentando un precedente para los otros dos destacados pintores del siglo XIX Cristóbal Rojas y Arturo Michelema. Sus restos mortales se encuentran en el Panteón Nacional desde el 22 de septiembre de 1983. En el puesto 61 se encuentra Pedro Elías Gutiérrez. Fue un compositor y músico varguense el creador de la música Alma Llanera cuyo tema musical homónimo es considerado el segundo himno nacional de Venezuela. Estrenada en Caracas el 19 de septiembre de 1914 está considerado un auténtico símbolo de venezolanidad. Esta composición continúa siendo una de las más importantes piezas de la cultura venezolana. Continuamos con nuestra lista de los personajes más importantes de la historia venezolana. En el puesto 60 se encuentra Rafael María Baralt. Fue un historiador, periodista, escritor y poeta zuliano, autor del primer diccionario de galicismos del español y primer latinoamericano en ocupar un sillón en la Real Academia de la Lengua Española. Dada su espléndida prosa y la hondura de sus interpretaciones históricas referentes a la Venezuela de su tiempo lo convierten en uno de los pensadores más excepcionales del mundo de habla española. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 23 de noviembre de 1982. En el puesto 59 se encuentra José María Vargas. Fue un médico cirujano, científico, político y catedrático varguense y presidente de Venezuela en 1835. Su presidencia es recordada como la primera ejercida por un civil y opositor al gobierno anterior. En ese sentido, se aspiró a reforzar la institucionalidad del país a través de un hombre no proveniente del mundo militar. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 27 de abril de 1877. En el puesto 58 se encuentra Cecilio Acosta. Fue un escritor mirandino, además de periodista, abogado, filósofo y humanista. Acosta formó parte junto a Juan Vicente González, Fermín Toro y Rafael María Baralt de la Generación Intelectual de la Independencia y la República. Cecilio Acosta representa un norte para los jóvenes y un puente entre la tradición humanista de Andrés Bello y las nuevas estéticas en ebullición. Los restos de Cecilio Acosta reposan en el Panteón Nacional desde el 5 de julio de 1937. En el puesto 57 se encuentra Vicente Salias. Fue un periodista, médico y escritor caraqueño, se le considera el autor del himno nacional de Venezuela. De espíritu fogoso y temperamento exaltado, Salias fue un escritor incansable, lleno de romanticismo revolucionario y uno de los más fervientes conspiradores contra la ocupación española, no solo en Venezuela, sino en toda América del Sur. Fue llevado prisionero al castillo de San Felipe, donde fue fusilado por orden del mariscal de campo Juan Manuel Cajigan. Vicente Salias es uno de esos olvidados personajes venezolanos que deberían reposar en el Panteón Nacional. En el puesto 56 se encuentra Juan José Landaeta. Fue un famoso compositor caraqueño al que se le atribuye formalmente la autoría de la música del himno nacional de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, que el presidente Antonio Guzmán Blanco decretara en 1881 himno nacional. Landaeta murió en Caracas a raíz del terremoto del 26 de marzo de 1812, pero otras fuentes afirman que fue fusilado por José Tomás Bobés el 10 de diciembre de 1814 en Cumaná, cuando acompañaba al libertador en la emigración a Oriente. En el puesto 55 se encuentra Matea Bolívar, mejor conocida como la negra Matea. Desde muy niña, se encargó de los quehaceres de la hacienda y de cuidar y encargarse del niño Simón Bolívar. Fue ella quien lo llevó en sus brazos hasta la pila bautismal y junto con la negra Hipólita, cuidó y dio amor al niño Simón, ambas fueron muy queridas y recordadas por el libertador en cartas posteriores. Sus restos reposaron en la cripta de los Bolívar, en la catedral de Caracas, hasta el 8 de marzo de 2016, cuando junto a Hipólita Bolívar y la jefa Pacuana, fueron elevadas al Panteón Nacional. En el puesto 54 se encuentra Chacao. Fue un cacique indio venezolano que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Su nombre Chacao deriva de Chacao, que significa arena. Llamado el Hércules americano, gobernó en la región caraqueña que hoy lleva su nombre. Durante un rescate, el cacique fue herido de muerte, desplomándose sobre la tierra, que años después sería el asiento de la pequeña aldea, que al día de hoy es un importante municipio del estado Miranda, que lleva su nombre. En el puesto 53 se encuentra Tiuna. Fue un cacique indio venezolano que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Bajo la tutela del cacique Katia, se formó en su infancia y se caracterizó por su gran valentía. Su tribu denominada los Caracas, se organizó y se militarizó para defender la tierra y la dignidad de la libertad del hombre. Ningún otro caudillo aborigen logró emularle, era el jefe de las grandes hazañas guerreras para la salvación de esta tierra. Tiuna, que en lengua caribe significa luz del amanecer. En el puesto 52 se encuentra Concepción Mariño. Formó parte de la guerra de independencia de Venezuela, apoyando fielmente la causa emancipadora, siendo educada en una familia adinerada de la alta aristocracia, contraria a las tiranías y autocracias, fue partidaria de las ideas liberales, esto fue una influencia decisiva en la participación de los Mariño en las luchas por la independencia de Venezuela. Concepción jugaba un papel fundamental para las fuerzas patrióticas. En el puesto 51 se encuentra Hipólita Bolívar. Con Hipólita, el niño Simón Bolívar aprendió a caminar, a decir sus primeras palabras y a contemplar la naturaleza. En Hipólita encontró complicidad y complacencia a sus caprichos, pero también vivencias y enseñanzas para forjar un espíritu amoroso y sensible del futuro libertador de América. Bolívar les concedió la libertad a los esclavos que le quedaban, entre ellos a Hipólita, en 1821, después de la batalla de Carabó. En el puesto 51 se encuentra Ana Soto. Fue una líder indígena venezolana de la etnia guayón en las tierras de lo que hoy es Lara. Soto fue una heroína que defendió con su vida los ideales de libertad, raza y tierra frente al poder colonial español del siglo XVI. El movimiento que lideró mantuvo por casi 50 años una feroz lucha de resistencia en contra de la conquista española. El 6 de agosto de 1668 finalmente fue apresada y asesinada cruelmente por sus captores. La llamada hija del sol fue condenada a morir por empalamiento. Llegamos a la mitad del camino descubriendo a los personajes más importantes de la historia de Venezuela. En el puesto número 49 tenemos a Terepaima. Fue un cacique indio venezolano que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Dueño de las tierras que limitaban con los teques fue un gran adversario que encontraron los españoles en su camino. En un feroz ataque contra los españoles extinguió la vida del conquistador Rodríguez de Suárez aquella victoria y el hecho de que Terepaima fuera el que diera muerte a Rodríguez le crearon una aureola de leyenda. En el puesto 48 tenemos a Cecilia Mujica. Fue una de las venezolanas que fueron asesinadas durante la guerra a muerte por fuerzas españolas, aún así es considerada una heroína gracias a su apoyo y soporte hacia las tropas de la independencia. Mujica fue conocida como la mártir de la libertad o la heroína de Yaracuy. Siendo muy joven fue una de las audaces propagandistas de las ideas emancipadoras por cuyo motivo fue condenada a muerte. Tenía solamente 32 años cuando murió. En el puesto 47 tenemos a Yare. Fue un cacique indio venezolano que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Fue cacique de Cumanagotos, Quiriquires, Charagotos y Araucos, gobernante de las tierras que hoy comprenden los estados Miranda, Anzoategui y parte de Monagas. Es conocido por llevar a cabo la venganza de la muerte de su amigo, el indio Tamanano. Yare siguió su guerra sin cuartel, venciendo y siendo vencido, hasta que un día los arcabuses españoles acabaron con la vida del sin par guerrero. En el puesto 46 tenemos a Juana Ramírez. Más conocida como la avanzadora, fue una militar y heroína de la guerra de independencia de Venezuela, nacida en Monagas. Ramírez, se destacó por su pasión patriota, su deseo por la libertad y su entrega a la lucha independentista. Defendió su región, del ejército de Domingo Monteverde en 1813. El 23 de octubre de 2001, sus restos simbólicos fueron exaltados al Panteón Nacional de Venezuela, lugar donde reposan los héroes de la independencia. En el puesto 45 tenemos a Maracay. Fue un cacique indio venezolano que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Maracay era de cuerpo herculeo, energía impresionante y de aspecto desagradable, con la fuerza dibujada en el rostro. Altivo engalanado jefe de los valles de Aragua, quien llevó la pujanza defensiva hasta los límites marítimos del valeroso Turiamo. En el puesto 44 tenemos a Josefa Camejo. Fue una de las heroínas que luchó, como otra las mujeres de la época, por la independencia de Venezuela, nacida en Falcón. Josefa Venancia de la Encarnación Camejo, mejor conocida como Josefa Camejo, heroína del proceso independentista suramericano, puso toda su rebeldía de mujer venezolana, su pasión, su entereza, su amor y vida, por la causa independentista, republicana y patriótica de las naciones. En el puesto 43 tenemos a Miguel de Buria, más conocido como el Negro Miguel, fue un esclavo africano que en 1553 encabezó la primera insurrección de esclavos negros contra las autoridades españolas de la provincia de Venezuela. La acción de Miguel constituye el primer alzamiento que tuvo lugar en este territorio contra la esclavitud, por la libertad y contra la discriminación y así como tal debe ser reconocido y sobre todo recordado hoy día. En el puesto 42 tenemos a Tamanaco. Fue un jefe nativo venezolano que siendo libre de las tribus quiriquires lideró durante parte del siglo XVI la resistencia en contra de la conquista española del territorio venezolano, especialmente en la zona central del país. Es uno de los más famosos y conocidos caciques venezolanos junto a Huaycaipuro. Su muerte desmoralizó a su tribu, pero no por mucho tiempo, ya que la conquista de Venezuela no sería fácil para el imperio español. En el puesto 41 tenemos a Leonardo Infante. Fue un combatiente de la independencia de Latinoamérica conocido con el nombre de El Negro Infante. Nació en la antigua provincia de Maturín aproximadamente en 1795. Infante se convirtió en una fiera para luchar contra los españoles, su enseguecido ímpetu lo hizo héroe, pero también lo llevó a la condenación. Concluida la campaña del sur, volvió a la capital de Colombia, en la que fijó su residencia. Allí se le acusó de asesinato, siendo juzgado y condenado a muerte. Su muerte fue una de las causas del movimiento de la cociata, que originó la separación de la Gran Colombia. En el puesto 40 tenemos a Huaycaipuro. Fue un cacique indio venezolano que hizo frente al poder europeo durante la invasión del siglo XVI a sus tierras. Su acción marcó la gesta de la resistencia indígena, siendo el mayor jefe entre los caciques españoles durante la etapa de penetración europea en suelo venezolano. Fue sin duda alguna el más firme guerrero que encontraron los conquistadores españoles en las recién descubiertas tierras venezolanas. Huaycaipuro es el cacique más famoso e ilustre en la historia colonial venezolana y su imagen fue utilizada para adornar uno de nuestros billetes. Cabe destacar que en esta lista se mencionan a los más importantes indios caciques venezolanos, sin embargo, existieron muchos más que entregaron sus vidas por la defensa de su territorio natural. Seguimos con nuestra lista de los hombres y mujeres más importantes en la historia de Venezuela. En el puesto 39 tenemos a Josefa Joaquina Sánchez. Fue una heroína varguense que participó en la conspiración de Wally España, organizada por su esposo, el militar venezolano José María España, es recordada primordialmente por haber promocionado la conspiración y por la confección de la bandera del movimiento revolucionario, lo cual le ha llevado a ser considerada como la abordadora de la primera bandera de Venezuela. Cabe destacar que esta conspiración organizada por su esposo fue el primer movimiento independentista que buscaba separar a Venezuela del resto del imperio español. En el puesto 38 tenemos Andrés López del Rosario, más conocido como Andrés Sote, fue un zambo cimarrón del siglo XVIII que dirigió entre 1730 y 1732 una rebelión contra el monopolio que tenía la Real Compañía Guipuscoana de Caracas en la provincia de Venezuela. Aunque la rebelión de Andrés Sote no era contra la corona española, es considerada por los historiadores como un antecedente notable que posteriormente llevaría a la independencia de Venezuela. En el puesto 37 tenemos a Leonor de la Guerra. Es considerada heroína de Venezuela, nacida en Sucre, desde muy joven siempre apoyó la causa independentista, al igual que su padre, y es recordada por su acto de rebeldía ante las fuerzas reales, cuando decidió colocarse una cinta azul en el cabello, el cual era el símbolo utilizado por las fuerzas independentistas, dejándose ver a la luz pública, lo cual le costó la vida. Leonor se inclinará por la causa de la independencia, como muchas mujeres en tiempos de la guerra a muerte en Venezuela. En el puesto 36 tenemos a Miguel José Sanz. Sanz fue un jurista, político e ideólogo de la independencia de Venezuela. Sanz ejerció el oficio de tutor de Simón Bolívar. Cuando éste quedó huérfano de padre antes de cumplir tres años de edad, igualmente fue uno de los consejeros del general Francisco de Miranda, en la fundación de la Sociedad Patriótica que se instalaría en 1810. Sanz es considerado una de las figuras influyentes en los inicios del proceso de la independencia de Venezuela y sería llamado en la época de la independencia el licurgo venezolano por sus dotes de legislador excelente y elocuente oratoria. En el puesto 35 tenemos a José Cortés de Madariaga. Fue un clérigo y prócer que a pesar de haber nacido en Chile, es considerado por los historiadores venezolanos como un hijo de Venezuela por su extraordinaria labor al servicio de la libertad y la causa de la emancipación. El movimiento del 19 de abril, que cristalizó gracias al arrojo de Madariaga, abriría las compuertas para el proceso de emancipación y la eclosión de la generación subsiguiente a Francisco de Miranda y la acción de los hombres de acción y pensamiento, que representados en Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, recorrería en la mitad del continente para asentar el modelo republicano, donde antes imperó la autoridad nepótica colonial. En el puesto 34 tenemos a José Leonardo Chirino. Fue un sambo venezolano que lideró una fallida insurrección en busca del establecimiento de la república en el país y la abolición de la esclavitud. El movimiento de Chirino ha sido considerado la génesis de la independencia americana. Su rebelión es uno de los principales hechos que sacudirán la conciencia de la sociedad colonial venezolana y será la semilla que germinará dentro del movimiento abolicionista contra la esclavitud en nuestro país, cuyos principios fueron recogidos por los próceres Manuel Wall y José María España en 1797. En el puesto 33 tenemos a Ana María Campos. Fue una heroína zuliana, en la guerra de independencia de Venezuela, perteneciente al bando libertador. La adhesión de Campos a los ideales emancipadores la llevan a ser organizadora y partícipe de las reuniones clandestinas que realizaban los patriotas en la planificación de la erradicación definitiva del poder español en tierras maravinas. El 24 de julio de 1823 se selló definitivamente la independencia de Venezuela, con la batalla naval del lago y el 3 de agosto de ese mismo año, Morales firmaba su capitulación en Maracaibo, cumpliéndose así las palabras de Ana María Campos, si Morales no se rinde, muere. En el puesto 32 tenemos a Juan Crisóstomo Falcón. Fue un militar y político falconeano, que junto a Ezequiel Zamora, el mariscal lideró el movimiento que a partir de la sexta década del siglo XIX, enfrentó a federalistas y a centralistas. Al concluir la guerra federal, fue nombrado presidente de los Estados Unidos de Venezuela, y publicó el decreto de garantías que abolió la pena de muerte y en 1864 promulgó la Constitución Federal. Durante su gobierno, fue creada la Procuraduría General de la República el 24 de julio de 1863. El 1 de mayo de 1874, por un decreto legislativo, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional. En el puesto 31, tenemos a Francisco Esteban Gómez. Fue militar margariteño, de destacada participación en la batalla de Mata VII, contra la invasión de las fuerzas españolas. Gómez se incorporó al movimiento independentista el 4 de mayo de 1810, en su tierra natal. En 1830, José Antonio Paez lo nombra comandante en armas de Maracaibo, y en 1835, el presidente de Venezuela, José María Vargas, le confió la comandancia de armas de la provincia de Cumaná. La batalla de Mata VII, sella la independencia de Margarita, y esta provincia constituye, a partir del 17 de agosto de 1817, el primer territorio libre del territorio español en toda América. En el puesto 30, tenemos a Andrés Bello. Fue un polimata venezolano-chileno, siendo a la vez filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, educador, político y diplomático. Considerado como uno de los humanistas más importantes de América, contribuyó en innumerables campos del conocimiento. En Caracas, fue maestro por un corto periodo de Simón Bolívar, y participó en el proceso que llevó a la independencia venezolana. Fue el padre fundador de nuestra poesía, y de la literatura autónoma latinoamericana, en otras palabras, nuestro libertador cultural. Por esta razón, para muchos estudiosos de su vida y obra, Andrés Bello puede ser considerado, el primer humanista del continente. En el puesto 29, tenemos a Manuel Wall. Fue un militar y político varguense, que participó junto a José María España, en una conspiración fallida en contra del dominio colonial español. El 15 de julio de 1797, la conspiración sería develada, y mientras que José María España intentaba otra revolución, acabó colgado y descuartizado en la guaya. Una vez enterado el gobierno español de las andanzas de Manuel Wall, y dispuesto a callarlo para siempre, contrató los servicios de un asesino, el cual se valió del veneno para acabar con la vida del rebelde, el 25 de octubre de 1800. Con la muerte de Wall, la conspiración había sido detenida, pero la lucha por la igualdad y la independencia en la América, recién comenzaba. En el puesto 28, tenemos a José María España. Fue un militar varguense, que participó junto a Manuel Wall, en una conspiración emancipadora conocida como Conspiración de Wall y España, tras la cual fue condenado a morir torturado y descuartizado en la Plaza Mayor de Caracas. El movimiento Wall y España, ha sido considerado en la historia venezolana, un movimiento de gran persecución, y considerado uno de las más importantes revoluciones, por las propuestas que allí se hicieron. España murió decapitado, y su cuerpo descuartizado, antes de su ejecución dijo a sus verdugos, no pasará mucho tiempo sin que mis cenizas sean honradas. En el puesto 27, tenemos a Juan Germán Rocio. Fue un abogado, periodista, escritor y político guariqueno, que fue jefe del Ejecutivo, durante la Primera República de Venezuela, e inspirador, y redactor del Acta de Proclamación de la Independencia del 19 de abril de 1810, del Acta de la Independencia del 5 de julio de 1811, del Reglamento Electoral para la Elección del Primer Congreso, de la Primera Constitución de Venezuela e Hispanoamérica, presidente del Congreso de Angostura de 1819, y vicepresidente de la Gran Colombia. Rocio, fue uno de los más importantes ideólogos de la independencia de Venezuela, y principal protagonista de los acontecimientos ocurridos en Caracas, el 19 de abril de 1810. En el puesto 26, tenemos a Cristóbal Mendoza. Fue un político, y abogado trujillano, primer presidente de Venezuela en 1811, tras la Declaración de Independencia respecto del Imperio Español. Durante este periodo, formó parte de la Asamblea Constitucional que diseñó y promulgó la Primera Constitución de Venezuela, en diciembre de 1811. Le correspondió igualmente, en su calidad de presidente, firmar el Acta de la Independencia. A la caída de la Primera República, como la mayoría de los próceres tuvo que emigrar en 1812, y se refugia en Nueva Granada. Al ser restablecido el orden por Bolívar, en 1827 vuelve a su país, y se le confía de nuevo la Intendencia. En el puesto 25, tenemos a Simón Rodríguez. Fue un educador, escritor, y filósofo caraqueño, tutor y mentor del Libertador Simón Bolívar, y al igual que Andrés Bello, fue un visionario defensor de la educación pública. Fue uno de los intelectuales americanos más importantes de su tiempo, destacando por su profundo conocimiento de la sociedad hispanoamericana. Simón Rodríguez, no sólo fue el maestro del Libertador, sino que también convirtió en verdaderas repúblicas, a los territorios conquistados por éste. Sus restos reposan en el Panteón Nacional, desde el 28 de febrero de 1954. En el puesto 24, tenemos a Antonio Guzmán Blanco, conocido como el Ilustre Americano. Fue un militar, estadista, caudillo, y político caraqueño, partícipe y general durante la Guerra Federal, y presidente del país en tres ocasiones. Ha sido considerado como el más grande ejemplo del autócrata ilustrado, dada su capacidad para promover el progreso en su país, su preparación, y su amplio bagaje cultural, creando una extraordinaria hegemonía política. Guzmán Blanco, es considerado el primer gran modernizador de Venezuela. Sus restos reposan en el Panteón Nacional. En el puesto 23, tenemos a Mariano Montilla. Fue un general del Ejército de Venezuela, y de la Gran Colombia, y general de división del Ejército de Venezuela, en la Guerra de Independencia. En 1813, se incorporó a las fuerzas del libertador Simón Bolívar, con las que participó en varios combates, siendo uno de nuestros serios independentistas. Montilla, desempeña la primera delegación de Venezuela en España, destinada a ratificar por parte de esta república, los tratados entre Colombia y Gran Bretaña. Sus restos reposan en el Panteón Nacional, desde el 3 de julio de 1896. En el puesto 22, tenemos a Francisco Carvajal, uno de los más grandes guerreros de la guerra por la independencia, apodado el Tigre Encaramado, dado su espíritu bravío, y gran sagacidad para el combate. Cayó mortalmente herido, sobre un cañón en la batalla de Aragua de Barcelona, donde el propio Simón Bolívar no asciende al coronel, cuando ya agonizaba. Carvajal fue un legendario lancero oriental, que hizo destrezas en los campos de batallas de nuestra guerra de independencia, y murió en la más sangrienta de todas las batallas de nuestra independencia. Los representantes políticos, deben lograr que lo eleven al grado de general en jefe, y lo exalten al Panteón de la Nación, y enorgullecer al gentilicio oriental. En el puesto 21, tenemos a Luisa Cáceres de Arismendi. Es uno de los personajes femeninos más insignes de la historia venezolana, y es la heroína más relevante de la gesta de independencia de Venezuela, y símbolo de la fortaleza humana ante la adversidad. El mundo la recuerda como una fiel defensora de la Revolución Libertadora, al resistir vejámenes, en una oscura prisión, a donde fue confinada por el ejército realista. El 24 de agosto de 1876, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional, convirtiéndose así en la primera mujer, cuyos restos reposan en el más alto altar de la nación. En el puesto 20, tenemos a José Tadeo Monagas. Fue un militar y político monaguense, que fue presidente de la República en dos periodos, entre 1847 y 1851, y entre 1855 y 1858. Junto con su hermano José Gregorio Monagas, marcó una etapa de nepotismo en Venezuela, conocida como la oligarquía liberal o el monagato. En 1821, fue nombrado por el libertador Simón Bolívar, general de división, y en 1821 participó en la segunda y definitiva batalla de Carabobo, que selló la independencia de Venezuela. Sus restos reposan en el Panteón Nacional, desde el 17 de mayo de 1877. En el puesto 19, tenemos a Pedro León Torres. Fue un militar larense durante las guerras de independencia hispanoamericana. En su ciudad natal, adquiere instrucción elemental y militar, cuando se adhirió a la causa del movimiento emancipador, proclamado en Caracas el 5 de julio de 1810. Marcado por la idea independentista, se pone bajo las órdenes del libertador Simón Bolívar, quien emprendía la liberación de Venezuela, luego del fracaso de la Primera República. Herido mortalmente en la batalla de Bomboná, el 7 de abril de 1822, Bolívar lo asciende en pleno campo de batalla general de división, rango con el que moriría, el 22 de agosto de 1822. Seguimos con nuestra lista, descubriendo a los personajes más importantes de la historia de Venezuela. En el puesto 18, tenemos a Ezequiel Zamora. Fue un militar mirandino, uno de los principales protagonistas de la guerra federal, siendo un líder radical que propugnaba una extensa reforma agraria a favor de los campesinos y defensor del mutualismo. La importancia de la figura de Zamora para la nación venezolana radica en los ideales de reivindicación del pueblo llano y de las clases sociales más humildes. La igualdad entre los ciudadanos siempre fue su meta y el apoyo al campesino fue el motor que impulsó su lucha. Su inesperado deceso cambió el rumbo positivo que llevaba la guerra para los federalistas y produjo la pérdida del que para muchos fue el más importante líder popular del siglo 19. En el puesto 17, tenemos a José Laurencio Silva. Fue un general en jefe cogedeño del ejército en la guerra de independencia de Venezuela y las de los años subsiguientes. En total participó en 17 batallas y combates durante la gesta emancipadora. En 1813 se une a Libertador en San Carlos aportándole su escuadrón de caballería y lo acompaña en la campaña del sur donde pelea en Bomboná, Junín y Ayacucho. Laurencio Silva fue un hombre de gran valor y eso le trajo un reconocimiento y estimación general y obtuvo las más altas condecoraciones reservadas a los libertadores de América. En el puesto 16 tenemos a José Antonio Enzoategui. Fue uno de los más importantes oficiales del ejército neogranadino en la guerra de independencia y jefe de la guardia de honor de Simón Bolívar. Se incorporó a la lucha por la independencia en 1810 y con sólo 30 años ya tenía una brillante trayectoria como soldado y estratega jalonada de acciones heroicas como su actuación en Boyacá donde siguiendo órdenes de Bolívar se lanzó con arrojo contra el grueso de las tropas realistas. En el puesto 15 tenemos a Jacinto Lara. Fue un militar venezolano que luchó por la independencia de las ciudades situadas en la región centro occidental del estado que actualmente se llama Lara. Estuvo bajo las órdenes de Francisco de Miranda en la campaña de 1811 y luego sirvió al lado de Bolívar desde 1813 en casi todas las batallas por la independencia. Acompañó al libertador en la derrota de Pablo Morillo en calabozo en 1818 y también luchó al lado del general Francisco de Paula Santander. Sus restos se conservan en el Panteón Nacional desde el 24 de julio de 1911. En el puesto 14 tenemos a Francisco Rodríguez del Toro. Fue un general caraqueño perteneciente a la división del ejército libertador de Venezuela y es usualmente mencionado en la historia de Venezuela como el Marqués del Toro a pesar de que renunció a dicho título al momento de sumarse a las filas de la independencia. Rodríguez del Toro fue el primer general del ejército venezolano y el primer comandante de sus tropas actuando como segundo comandante del ejército dirigido por el general Francisco de Miranda en las acciones de Valencia contra la ofensiva de Monteverde. Sus funerales constituyeron un evento de gran trascendencia nacional. Sus restos se encuentran en el Panteón Nacional tras la inauguración de este el 28 de octubre de 1875 siendo uno de los primeros en ser trasladados a tan ilustre recinto. En el puesto 13 tenemos a Carlos Sublet. Fue un político, militar y estadista varguense, ilustre prócer de la independencia de Venezuela. Participó en muchas batallas de la independencia demostrando tener grandes aptitudes militares. Desde muy temprana edad se une a las tropas independentistas al lado de Francisco de Miranda como portaestandarte y más adelante se une a Simón Bolívar en la expedición de los callos. Desde entonces participa en muchas acciones militares y se bate con heroicidad en la nueva Granada. Sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional el 7 de febrero de 1970. Carlos Sublet es sin duda alguna uno de los más grandes próceres y héroes de la independencia de Venezuela. En el puesto 12 tenemos a Manuel Cedeño. Fue un insigne prócer y oficial del ejército de Venezuela que alcanzó el cargo de general de división y quien logró una destacada participación en la guerra de independencia. Cedeño estuvo presente en todas las batallas que ocurrieron entre 1813 y 1817 así como en la resistencia republicana en oriente. En 1817 entra con el general José Francisco Bermúdez en Angostura evacuada por los realistas después de un largo y dramático sitio. Por orden de Bolívar apresa al general Manuel Piar en Aragua de Maturín y lo remite a Angostura donde será juzgado por un tribunal militar. Al informar el libertador al Congreso de la Gran Colombia sobre el triunfo en Carabobo se refirió al general Cedeño en los siguientes términos la república ha perdido en el general Cedeño un gran apoyo en paz o en guerra, ninguno más valiente que él y ninguno más obediente al gobierno. Por esta notable acción Simón Bolívar le confirió el nombre de Cedeño a uno de sus escuadrones de caballería de gran actuación y heroísmo en las campañas del sur. Desde el 16 de diciembre de 1942 sus restos reposan en el Panteón Nacional. En el puesto 11 tenemos a José Gregorio Monagas. Fue un político y militar anzoatigense presidente de Venezuela entre 1851 y 1855. Junto con su hermano José Tadeo Monagas marcó una etapa de nepotismo en Venezuela conocida como la oligarquía liberal. José Gregorio Monagas fue general de la independencia y el libertador de los esclavos en Venezuela. Su gobierno se ilumina con una sola gran decisión como fue la de conceder la libertad a los esclavos el 24 de marzo de 1854 haciéndose eco de una de las viejas aspiraciones de Simón Bolívar y dijo. La libertad del hombre no debe cuestionarse, ponerse en duda ni en contradicción. Sus restos reposan desde el 13 de noviembre de 1872 en el Panteón Nacional. Seguimos acercándonos más a los personajes más importantes en la historia de Venezuela. Seguidamente los 10 personajes que consideramos los más relevantes en todo nuestro proceso como nación. En la posición número 10 nos encontramos con Juan Bautista Arismendi. Fue un militar, prócer margariteño y oficial general del ejército de Venezuela durante la guerra de independencia y años subsiguientes. El 7 de mayo de 1816 Simón Bolívar le confirió el grado de general en jefe y lo acompaña en los combates de Larins y Unare. En 1828 es designado por el general en jefe José Antonio Páez, segundo comandante del ejército. En 1835 el presidente José María Vargas lo nombra gobernador interino de Caracas, cargo que ocupó hasta su muerte el 22 de junio de 1841. Los estados Nueva Esparta y Sucre rinden homenaje a este prócer al colocar su nombre a un municipio en cada estado. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 29 de enero de 1877. En la posición número 9 encontramos a José Antonio Páez. Fue un prócer de la independencia de Venezuela siendo general, jefe del ejército nacional y jefe militar del departamento de Venezuela tras desterrar a Simón Bolívar. Páez fue presidente de la república en tres ocasiones y se le conoció como el centauro de los llanos. Páez fue sin duda un aguerrido militar, hombre de extraordinario valor y arrojo, pieza clave para el logro de la independencia de Venezuela y para muchos la segunda personalidad de la independencia de Bolívar. Fue la máxima figura en el nacimiento de Venezuela como nación. En este sentido, la multiplicidad de intereses que albergó la independencia de Venezuela y el nacimiento de la república encuentra su representación máxima en la figura de Páez. Sus restos fueron repatriados y sepultados en el Panteón Nacional el 19 de abril de 1888. En la posición número 8 encontramos a Manuel Piar. Fue un militar venezolano de origen curazoleño, aunque existen otras hipótesis sobre su nacimiento. Piar fue un prócer de la independencia de Venezuela y además dentro de los canales de la historia republicana venezolana, es reconocido como el libertador de Guayana y generalísimo invicto, por haber disputado 24 batallas y no haber sido derrotado. Fue un extraordinario general en jefe de los ejércitos de Venezuela en la guerra de independencia. Manuel Piar es considerado uno de los más grandes héroes militares de la gesta libertadora, aunque también uno de los más polémicos por sus actuaciones en el plano político y sus roces con la autoridad. El 16 de octubre fue fusilado en un acto que el mismo Simón Bolívar consideró uno de los días más saciagos de su vida. Su muerte también permitió asegurar la disciplina en las filas patriotas y reforzar la autoridad del libertador, quien a la postre sería presidente de la Gran Colombia y uno de los líderes políticos más importantes a nivel mundial. En la posición número 7 nos encontramos con Santiago Mariño, uno de los próceres de la independencia de Hispanoamérica. Mariño lideró la campaña que liberó al oriente venezolano de las fuerzas realistas en 1813. Algunos consideran que parte de la fama y prestigio histórico que ostenta Simón Bolívar se debe al fiel trabajo de Mariño, siendo quien propició diversas victorias y gestas de la independencia. El mismo Bolívar reconoció en más de una ocasión la relevancia de Mariño para Venezuela. Los últimos días de su existencia los pasó en la victoria retirado de las actividades públicas y políticas. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 29 de enero de 1877. En la posición 6 nos encontramos con José Francisco Bermúdez. Fue un militar sucrense y prócer de la independencia de Venezuela. Fue general en jefe en la guerra de independencia que a los 28 años de edad se incorporó a la lucha por la emancipación de Venezuela y en 1821 se incorporó al lado de Bolívar a la campaña libertadora de Venezuela. En enero de 1830 entró nuevamente en operaciones contra una insurrección que amenazó al sistema constitucional y estuvo en acción hasta agosto de ese año cuando se retiró definitivamente. Murió asesinado en Cumaná el 12 de julio de 1831 y sus restos descansan en el panteón nacional desde el 24 de octubre de 1877. En la posición 5 nos encontramos con José Félix Rivas. Fue un ilustre militar caraqueño, general en jefe y prócer de la independencia de Venezuela. Fue uno de los héroes venezolanos más importantes de la primera parte de la independencia que defendió apasionadamente la causa republicana a extremos radicales. José Félix Rivas fue capturado y su cabeza, frita en aceite, fue enviada a Caracas en donde se exhibió dentro de una jaula. Desde el 19 de septiembre de 2005, aniversario de su natalicio, reposa en el panteón nacional un cofre, con los restos simbólicos del prócer, en homenaje a este insigne venezolano. En la posición 4 nos encontramos con Rafael José Urdaneta. Fue un militar y político zuliano, prócer de la independencia de Venezuela, el más leal de todos los leales a Simón Bolívar y el último presidente de la Gran Colombia. En 1812 se une a Bolívar y tiene un significativo rol en la campaña admirable. Urdaneta fue probablemente el que más recorrió el territorio nacional luchando por la república. En 1842, en su condición de presidente de la sociedad bolivariana, participa en las ceremonias del traslado de los restos del libertador Simón Bolívar a Caracas. En 1845, participa en las negociaciones para la firma del tratado que reconoce la independencia de Venezuela por parte de España. Muere en París el 23 de agosto de 1845 y en el año de 1876, sus restos fueron trasladados a Venezuela y sepultados en el Panteón Nacional. En la posición número 3 nos encontramos con Antonio José de Sucre, conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho. Fue un político y militar sucrense, prócer de la independencia americana, así como un diplomático y estadista, presidente de Bolivia, gobernador del Perú, general en jefe del ejército de la Gran Colombia, comandante del ejército del sur y gran mariscal de Ayacucho. Es uno de los militares más completos entre los próceres de la independencia sudamericana. Se destacó como militar en las numerosas victorias que logró en los campos de batalla, evidenciando su talento innato para dirigir tropas. De esta manera, consiguió triunfos fundamentales para liberar al continente, siendo Ayacucho su mayor obra bélica. Debido a sus excepcionales dotes, se convirtió en el símbolo de la continuidad de Simón Bolívar. Sin embargo, eso no sucedería. De camino a Quito, a donde iba a reunirse con su familia, fue emboscado y asesinado el 4 de junio de 1830 en la Sierra de Berruecos, ubicada en Colombia. Al escuchar la noticia de su muerte, Bolívar dijo, lo han matado porque era mi sucesor. Los restos del Grand Crosser latinoamericano reposan en el Panteón Nacional. En la posición número 2, nos encontramos con Francisco de Miranda. Fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español. Conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal, fue partícipe de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y posteriormente de la independencia de Venezuela, siendo líder del bando patriota y gobernante de la Primera República de Venezuela, durante esta última, en calidad de dictador plenipotencial y jefe supremo de los estados de Venezuela. Miranda pretendía formar un único estado hispanoamericano, desde el Mississippi en los Estados Unidos, hasta la Tierra del Fuego en Argentina, para el cual había proyectado una constitución, un nombre, Colombia, e incluso diseñado una bandera, que es la actual que tiene Colombia, Venezuela y Ecuador. En 1810, Miranda coordinó los movimientos independentistas que estallaron simultáneamente y con características semejantes en toda Hispanoamérica, en aquel año regresó a Venezuela, a instancias de Simón Bolívar. Hasta el día de hoy, ha sido imposible el reconocimiento de sus restos, ya que al morir, fue enterrado en una fosa común, mientras tanto, le fue dedicado un cenotafio en el Panteón Nacional de Venezuela, donde las puertas y la tumba parcialmente abiertas, simbolizan la esperanza de Venezuela, de encontrar los restos del prócer, aguardando con paciencia, su llegada. Llegamos al personaje más importante de toda nuestra historia. No es más que otro que... Simón Bolívar. Fue un militar y político venezolano que lideró las tropas que consolidaron la independencia de casi toda Suramérica, incluida Panamá, convirtiéndose en la figura más destacada de la emancipación americana frente al Imperio Español. Por dicho logro, le fue concedido el título honorífico de Libertador, dejando un legado político a las recién liberadas colonias e intentó unificar una gran nación, a la que llamó Gran Colombia. Bolívar es considerado por sus acciones e ideas el hombre de América y una de las figuras más sobresalientes de la historia universal. Si se forzase a los historiadores a designar el más decisivo protagonista de los convulsos procesos que en las primeras décadas del siglo XIX condujeron a la emancipación de América Latina, no hay duda de que resultaría elegido Simón Bolívar. El Libertador luchó por más de 20 años para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá. Simón Bolívar y Francisco de Miranda tuvieron plena conciencia de la trascendencia histórica de sus hechos en los cuales fueron protagonistas de primera línea. Francisco de Miranda fue el precursor de nuestra independencia, pero fue Bolívar quien lleva a cabo todo ese proceso mediante las batallas que libró a nivel continental. De esta manera Simón Bolívar se convierte en el venezolano más importante de toda nuestra historia como nación. Gracias por ver este video histórico y no olviden compartirlo para que otros conozcan de nuestros personajes históricos.